Vamos a compartir la palabra del Señor esta mañana, a ir al mensaje de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 1, dice la Escritura de esta manera a partir del verso número 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Me encontraba días pasados en una mañana que estaba orando al Señor y preparando algún tema, así que dedico un tiempo a reflexionar en la palabra del Señor. Y volví a releer estos textos que he leído por tantísimos años. Y me impactaba lo que Pablo escribe porque él le cuenta a la gente y le dice, cuando nosotros estuvimos en Asia, pasamos cosas muy fuertes, muy difíciles. En un momento dado, Pablo escribe, tuvimos que literalmente pelear contra fieras. Pero en este caso puntual, él recuerda su experiencia y lo grafica de una manera tan particular. Se sentía tan agobiado por la presión, tan desgastado por la situación que estaba viviendo, que él escribe con tanta honestidad, fuimos oprimidos y agobiados mucho más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, estábamos esperando morir. Pero toda esta presión que vivimos dio como resultado que dejamos de confiar en nosotros mismos para aprender a confiar en Dios. ¡Qué bueno! Y termina él contando su historia. Efectivamente, Dios nos rescató del peligro y volverá a hacerlo de nuevo porque hemos depositado nuestra confianza en él y él seguirá rescatándonos. Y mi mensaje hoy tiene un corte profético para levantarle su mano espiritualmente hoy y decirte que los que han venido luchados en esta mañana, que los que han venido con una opresión espiritual tan fuerte, que aquellos que perciben hoy que han perdido las ganas, la fuerza, aquellos que la situación que los envuelve hoy es tan fuerte, la incertidumbre de los tiempos que vivís, cosas que te han pasado en la familia, situaciones internas que has vivenciado, temores que has tenido que enfrentar, noches enteras sin dormir y has venido a la iglesia hoy. El Espíritu Santo te dice que Él está contigo, Dios te dice que Él está de tu parte y Dios te dice que Él te va a rescatar y volverá a hacerlo una y otra vez y una y otra vez. Que Dios honrará tu fe, que Dios responderá al clamor de sus hijos, que una puerta grande Dios abrirá en tu favor. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo el Señor. Quisiera que levantes una de tus manos donde estés allá y recibas esta palabra. Nos sentimos agobiados, nos sentimos bajo presión. No sé cuántos se han identificado con esta lectura, lo escribe Pablo tan honestamente. A mí me gusta la Biblia cuando se plantea así, porque digo, cuánta honestidad de hombres de Dios que a riesgo de perder su prestigio, dice, yo sentí que iba a perder la vida. Pero luego de esa situación aprendí a dejar de confiar en mí mismo y a confiar en Dios. Quisiera pedirte que le pegues una patada a la ansiedad que hoy te atrapa, a la angustia que te atrapa porque uno se siente imposibilitado de resolverlo con su propia capacidad y decirte que hay un Dios que vendrá a tu rescate, que el Señor te bendecirá, que una puerta grande Dios abrirá en tu favor. Quiero que lo recibas por la fe esta mañana en el nombre de Jesús. Y si lo que estoy diciendo es como acabo de mencionar, el Espíritu Santo lo puso en el corazón. Esta será una mañana de consuelo, de restauración, de fe, de bendición y este domingo en la mañana será la apertura de un nuevo tiempo para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo dice, yo estaba en, cuando estaba en Asia fue tan, tan, tanta la presión que vivimos. Y uno empieza a rescatar en los hechos los apóstoles rápidamente, uno puede ir ahí a la escritura y hacer un repasito de las vivencias de Pablo en diferentes ciudades y las situaciones que vivieron y verdad que eran situaciones muy complicadas. Verdad que eran situaciones donde la fe había sido puesta a prueba, donde le pasaron tantas cosas. Encontramos a Pablo en uno de los episodios, que no es mi tema, pero uno de los episodios muy predicados de la Biblia por lo épico, por lo extraordinario que ocurre allí. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Pablo y Sila están en una cárcel y están colocados en un cepo y están siendo injustamente sentenciados y denigrados por algo que no han hecho, culpados simplemente por compartir el mensaje de Jesús. Pero uno los ve con hidalguía, a pesar de sus miserias humanas, los ve con fe, los ve en la noche oscura cantando a Dios, los ve alabando al Señor, los ve trabajando en el poder del acuerdo, Pablo y Silas, entendiendo que es una circunstancia la que hoy viven, pero que un día van a salir de allí y que Dios le ha dado una victoria grande y los encuentra esa medianoche tan oscura, tan triste, en la cárcel mugrosa, más adentro, donde no había luz. Viene Dios a visitarlos. Dice la Biblia que las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Vino un gran terremoto y Dios dio una victoria grande. Quiero que lo recibas por la fe. No sé su personalidad como sea, pero entusiasme. Si vamos, cita con la vida. Ey, Dios abrirá una puerta grande. Quiero decirte, recién estábamos cantando que hay cosas que no se ven y se están moviendo. Hay cosas que no se ven que se están moviendo. Dios está preparando un escenario de bendición para tu vida. Hay gente que se va a despertar. El carcelero estaba durmiendo, se despertó y al ver los presos que iban a escaparse, dijo, me voy a quitar la vida. Pablo expresa, no, no te hagas daño, estamos acá todavía. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Fue la oportunidad de predicar el mensaje de Jesús. Dios dio una victoria grande. Por eso uno comienza a descubrir por qué Pablo dice, sentimos que vamos a perder la vida. Día tras día, bajo una presión insostenible. Pero dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar en Dios. Que Dios empezaba a abrir las puertas, que las cadenas se caían solas, que cosas ocurrían. Un mundo de sobrenaturalidad, viviendo acá en la tierra con polvo en los zapatos, con las presiones propias de nuestra lucha interna. Pero Dios estando allí, sosteniendo a su pueblo, sosteniendo a sus hijos. Yo quiero decirte, Dios dará victoria. Vamos, Iglesia, el Señor, no estamos solos, Dios está con nosotros. Celebro los valientes que están esta mañana acá. Celebro los que se rebelaron contra la apatía. Celebro los que rompieron el temor. Celebro aquellos que son prudentes, que son conscientes del tiempo que vivimos. Pero dijeron, el temor no me paraliza, las malas noticias no me paralizan. Voy a creerle a Dios por un milagro. Voy a dejar de poner mi fe en mí mismo. Y aunque creo en mí, creo en mi potencial, creo en lo que Dios me ha dado, pero sobre todas las cosas, creo en el Dios que ha otorgado lo que hoy tengo. Y sé que ese Dios me va a sostener. Mi confianza en mí mismo fuera, hoy pongo la confianza en Dios que abrirá una puerta. Te declaro proféticamente que Dios abrirá una puerta grande, de que Dios vendrá como un poderoso gigante sobre sus hijos, que el Señor honrará tu fe. Hey, estoy hablando a los padres preocupados por sus hijos. Si usted confía en el Señor, le estoy hablando a padres preocupados por sus hijos. Si usted vive una vida íntegra, si usted se siembra en el reino de Dios, Dios cuidará a los suyos. No solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Si usted se mantiene en integridad, marcando una tendencia y dice, no, este tiempo no nos va a quebrar emocionalmente. Vamos a confiar en Dios. Toda mi casa, usted los cambia, los chicos, los motiva, nos vamos a la iglesia. No, pero que el YouTube, no que la casa. Bueno, entiendo que a veces esta herramienta es formidable y nos permite llegar con el Evangelio a tantísima gente. Pero, señores, nada reemplaza a congregarlo en la casa de Dios. Nada reemplaza el poder del acuerdo que se genera cuando el pueblo canta, alaba, ora, viene a la casa a bendecir el nombre del Señor. Por eso, honro a todos estos valientes y mujeres valientes que han venido a este auditorio hoy colmando las instalaciones, sacando un turno y diciendo, me voy a la casa del Señor. Dios honrará tu fe. Puertas se van a abrir, cadenas, me estoy predicando a mí mismo, se lo confieso. Cadenas se van a cortar, puertas se abrirán y en medio de un futuro oscuro, Dios resplandecerá con una luz de esperanza sobre sus hijos. Recíbalo por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor, si está de acuerdo conmigo, diga amén. la pasamos mal en Asia pero Dios vino a nuestro rescate. El capítulo 19 es tan interesante por cierto, el verso 24, formidable, Dios bendiga a tu siempre, hijito, a tu familia también. Hechos 19 24 dice así porque un platero, perdón muchachos que no le di el texto pero necesito leerlo, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero ven y oyen que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos y no solamente hay peligro de este nuestro negocio que nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad mire eso diga conmigo la majestad la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios la ciudad se llenó de confusión y a una se alzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco Macedonios que eran los compañeros de Pablo unos perversos empiezan Pablo dice la pasamos mal en Asia sentí honestamente que perdía la fuerza que nos mataba sentí que estábamos encerrados por todos lados le hablo de un hombre del calibre del apóstol Pablo y su equipo unos perversos empiezan a ver que se le arruinaba el negocio y quieren matar a Pablo y a su equipo la razón era de que su oficio estaban obteniendo las riquezas ellos dicen no solamente acá en Éfeso sino también que en toda Asia han apartado a la gente con mucha persuasión producto del mensaje que ellos predican y es impresionante porque el verso 29 dice que toda la ciudad se llenó de confusión y yo no leí el verso 32 pero es muy interesante porque si lo podemos colocar en pantalla muchachos el 32 dice unos gritaban una cosa y otros de la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido muy fuerte eso es decir empezaron a levantar una calumnia en contra de Pablo y a decirle no esta gente viene a arruinar el problema era dinero diga conmigo dinero una vez más porque le arruinaron el negocio la predicación del evangelio generaba que la gente se apartaba y la idolatría no consumía lo que ellos generaban estos ídolos que generaban de la diosa Diana y era cuestión de un circuito económico señores eso ocurre en el mundo contemporáneo la iglesia hace mucho daño a un negocio perverso que hay en la comunidad hoy la iglesia saca a través del mensaje de Jesucristo a través del poder de Dios la gente sale de la drogadicción y no consume la gente deja de ir a los brujos a los manos santas a los hechiceros la gente sale del manejo y del circuito de la corrupción de la trampa del sobre debajo de la mesa la gente deja de consumir las cosas que hacen daño y encima de eso el carácter de Cristo se refleja y la gente se torna combativa porque no se queda solamente en una posición defensiva diciendo bueno nos quedamos acá encerraditos en la casa somos un pequeño pueblo que hoy es muy feliz y ahí estamos intimidados pero bueno nos portamos bien no no la iglesia asume un rol protagónico entonces decide edificar una escuela y decirle señores vamos a construir a seguir construyendo un carácter un carácter en nuestros niños y entonces cuando quieren desconstruir la imagen de hombre y de mujer y decirte que no hay diferencias ignorando absurdamente lo que la biología enseña rompiendo el concepto de familia rompiendo el concepto de hombría de feminidad la iglesia dice no señor seguimos construyendo el diseño de Dios acá en la tierra y entonces la escuela se pone en marcha y entonces los cursos de matrimonio se activan y empieza a sembrar esa enseñanza y entonces el plan libertad trabaja para ayudar a que la gente salga de la esclavitud de las adicciones y entonces la iglesia se activa con el congreso de jóvenes y levantaremos una palabra sobre el gran botín que tiene la América Latina que es la generación joven con su captarla para que luego ellos sean demandantes de toda la perversidad que están proponiendo pero hay gente que entendió le han sido revelados los tiempos en que vive el ex ministro de salud Ginés García cuando planteaba que en el mes de junio tomó la conferencia de prensa y dijo el mes de junio estamos todos vacunados y entonces él hizo un cuadro comparativo seguramente este lo vio y dijo bueno tenemos que quitar a los 15 millones de personas que tienen menos de 18 años pero a la vez tenemos hasta 25 tanto y marcó como el 40 y tanto por ciento de la población en una franja sumamente joven el rumbo que tome la generación joven será el rumbo que tome nuestro país papá téngalo en cuenta apoye el trabajo con los adolescentes con los niños con la juventud téngalo en cuenta no yo tengo mi vida hecha sí pero usted debe tener nietos debe tener hijos que nos corra un poquito de sangre en las venas que pedimos por el destino de nuestra generación que tengamos una proyección de visión sobre lo que viene por eso la iglesia no se queda conforme y ahí están denigrando los medios que un pastor llegue al legislador y que vaya a saber que cuando no hay nada ninguna componenda con nada nosotros tenemos ya un legislador sentado aquí en nuestro primer fin que es el comienzo se ha abierto la matriz para todo lo que viene si creen que terminó acá se los digo sé que no se escuchan se los digo ahí estaremos en el consejo liberante ahí estaremos en la legislatura tendremos un gobernador cristiano tenemos un vicegobernador cristiano tenemos diputados cristianos senadores sépanlo es solo el comienzo es el comienzo pero no es una bravujonada ni es una falta de respeto no, no de ninguna manera es sentido de ubicación y saber que estamos con un propósito acá en la tierra porque no amamos Córdoba ese es el problema amamos nuestra asignación amamos Argentina deseamos que esta tierra sea bendecida que los que la envilecen tengan resistencia ¿se da cuenta? que las leyes nocivas no sean tan permeables en la comunidad que haya una voz distinta diferente por eso que Pablo enfrenta con contundencia y la ciudad se llenó de confusión miren escuche el verso 32 unos gritaban una cosa y la concurrencia estaba confusa y fueron y hicieron una manifestación y llevaron a Pablo y lo expusieron públicamente y escuche lo que dice la Biblia dice que la gente iba a protestar y no sabía por qué llegaban a la marcha y se decían ¿cómo andaba de mi bien? ¿por qué te acabó? no tengo ni idea pero vine la manipulación era tan fuerte tan fuerte tan fuerte que ni sabía por qué estaban allí y ya hablaban de apedrear y de matar no sabían ni por qué ni qué había pasado pero claro el manejo de los medios públicos el manejo de la pauta oficial el manejo de los canales estatales imponiendo la ideología de género desconstruyendo al hombre la mujer en la esencia que Dios planteó permitiendo toda esa catarbada ese vómito del infierno sobre nuestra generación la gente escucha escucha y usted ve los panelistas de turno que hablan como grandes doctos y sabios gente de durosa educación de dudoso prestigio de dudoso moral y que dejan mucho que deseamos pero ahí están son los sabios ellos sí tienen tienen espacio ellos sí son equilibrados emocionalmente y el INADI no tiene problemas con ellos ahora probablemente después de este mensaje tengamos problemas porque la señora Donda una prestigiosa y moral señora nos enseña nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer señores este es el mundo que enfrentamos hoy la ciudad se llena de confusión pero en medio del cuadro y esto quiero que lo recibas por favor porque esto es lo que va a ocurrir quiero que levantes tu mano en el verso 35 aparece una autoridad del imperio romano que ejercía el gobierno sobre aquellas tierras y se levanta el escribano conforme al orden judicial del momento y apaciguó a la multitud dice el verso 35 le dijo señores Efesios quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venía de Júpiter fíjense la idolatría la máxima expresión y el escribano se levantó para apaciguar a la multitud para proteger a Pablo y decirle esta gente merece un justo proceso esta gente no vamos a poder condenarle allí dice si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos el verso 38 las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso inmediatamente dejes que ellos presenten cargos formales y si hubiere quejas sobre estos otros asuntos podrán resolverse en una asamblea me temo que corremos peligro de que el gobierno robano nos acuse de generar disturbios ya que no hay razón para que todo este alboroto y si Roma exige una explicación no sabremos que decir entonces los despidió y ellos se dispersaron en medio del cuadro y de la locura aparece un hombre allí ejerciendo su autoridad como escribano y señores cuidado que vamos a ser culpables de sedición esta gente merece un juicio injusto como lo van a matar a Pedrada como lo van y levanta una voz y cuando están a Pablo escribe tiempos después están como a punto de morir pero Dios levantó al escribano y voy a decirte algo Dios va a levantar al escribano divino se levanta Dios para hacer justicia sobre su pueblo sobre sus hijos señores yo quiero declarar que no estamos solos que Dios está con nosotros como un gigante poderoso campeón por favor entusiámese un poquito recíbalo con fuerza si me acompañas puesto en pie con tu mano derecha en alto con la espada que te regalamos al entrar a la iglesia esa espada que tenés ahí si no se la regalaron se la regaló ahora mismo tómela Dios bendiga a tu siembra querida hermana tome 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 su espada hágame láctil por favor hágame la actuación ayúdeme no ponga cara de cuchillo tramontina sino ponga de espada gigantesca así como un filo enorme hágame la garchada quiero que la mantenga en fe el escribano se levantó y Dios los libró milagrosamente voy a decirte algo Dios peleará por su pueblo 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 mientras tanto señores si hay que poner la cara aquí estamos en el nombre del Señor y no es exceso esto de valentía no 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 entiéndalo por favor es que hemos emprendido que lo que creemos que es nuestro obstáculo más temido es en realidad la puerta a nuestra mayor victoria anótelo eso por favor póngalo en su heladera en su mesa en el escritorio en la computadora en el teléfono lo que usted cree que es su obstáculo más temido es la puerta a su mayor victoria si usted lo ve bajo la óptica de Dios nuestro destino más grande se encuentra al otro lado del temor recibalo por la fe y señores diga conmigo valentía la valentía es la capacidad para avanzar en medio de la adversidad y así obtener lo que Dios te asignó por eso Iglesia del Señor este tiempo de pandemia ha sacado a luz muchas cosas gente que cantaba bellas canciones derramaba la lágriga más emotiva y iba a los altares y hacía pactos y decía cosas pero cuando la cosa se movió y la cosa se puso difícil ya no están inclusive olvidando sus responsabilidades que un día dijeron tener pero hay un remanente que está firme hay gente que tiene las limitaciones gente que no se considera superior a los otros pero gente que entiende que es el rol profético de estar parado de pie en medio de la adversidad hoy Pablo dice yo pensé que nos mataban yo tenía un miedo dentro mío es sincero tenía una angustia y tuve que aprender a dejar de confiar en mí mismo para confiar en Dios yo le felicito a usted le bendigo a los cristianos contemporáneos que hoy están levantando el mensaje de Jesús que se atrevieron a dar un paso más que dice el Señor como dice el lema del congreso en Semana Santa seguimos de pie por su gracia aquí estamos aquí estamos Pablo dice no te hagas ningún mal todavía estamos aquí señores hay carceleros como aquel hombre que están a punto de quitarse la vida hay alborotadores contemporáneos que manipulan la opinión pública y quieren levantar calumnias en contra de la iglesia de Jesucristo porque la iglesia arruina el negocio de un sistema anti Dios pero aquí está peleando Dios y no quisiera estar en los zapatos de los que se levantan contra el pueblo de Dios no quisiera estar en la piel en los zapatos de aquellos que persiguen a la iglesia de Jesucristo porque Dios peleará ay Dios mío que estén en el lugar de pelear contra Dios señores Juan escribió los cobardes recibirán como herencia el lago de fuego y azufre este pastor se vino duro esta mañana no, no, no yo tenía un tema hermosísimo que seguramente podré predicarlo en otra mañana pero esto me dijo el Señor cuando venía del auto hoy uno puede ser cristiano y ser cobarde el coraje es uno de los atributos de la realeza que no puede ser subestimado el coraje no solamente se ve en las grandes proezas que los hombres aplauden hay videos épicos cosas que hoy te impacta te toca las emociones y está bien soy un poco descreído de esas cosas pero está bien valoro el que se se enriquece viendo esas cosas pero he aprendido algo a través de los años frecuentemente el coraje no se encuentra en las grandes proezas el coraje se encuentra en la fe de una vida que se niega inclinarse a las tinieblas y que todos los días tiran tu alma para atrás la fe se muestra en el diario vivir de todos los días levantarse a la mañana pelear contra un magro jornal criar a los chicos en un ambiente hostil ser un fiel esposo cuando todo el mundo ridiculiza la fidelidad ser una fiel esposa cuando todo el mundo ridiculiza la fidelidad ser un muchacho que se mantiene con su noviazgo en integridad hasta el día del matrimonio cuando pasarás como el más bobo de la barra pero que permanece en fidelidad creyendo a las promesas de Dios señores el coraje se ve en las pequeñas acciones se ve en un niño como me pasó días pasados de 8 años que vive en un barrio infectado por la droga por violencia por sexo por la peor inmundicia conocida por el hombre pero ese niño se levanta cada mañana se viste con la ropita más elegante que tiene que de hecho es poco atractiva la ropita que tiene pero va a la iglesia los vecinos se ríen de él mientras cruza de camino pero lo conocí por un trabajo social que la iglesia hizo los otros días dije Dios mío esto es valentía esto es grandeza valentía tal vez es aquel muchacho cuando le entregaron la casa a mi mami en un barrio muy alejado no era el ámbito no sé yo me había criado por una cuestión de un plan ella obtuvo una casa un trabajo que era buena cuestión y no fui a vivir una parte retirada que no era mi hábitat yo tenía 10 años 11 años me sacaron de mi entorno pero entendía que era algo bueno no entendía qué pero era bueno porque la madre me decía esta es nuestra casa propia y yo había quedado un poco de su vida y en ese contexto de vida con uno de mis hermanos más grandes ya casados el otro ya haciendo su vida aparece en el escenario un hombre joven que venía los domingos de la mañana a golpear la puerta de mi casa y me venía a buscar para una escuela dominical la primera vez fui pero la segunda vez vino más temprano me tapé estaba acá y me dice golpeante vine a buscar me dice no decíle que estoy durmiendo decíle que me fui mamá sacó la sábana me agarró la oreja me dice te viene a buscar te lavas la cara y te vas con el muchacho que te ha venido a buscar para la actividad que está ahí y y el tipo me ganó para el señor y me disipuló está por acá se llama Tito y le controla y le queda esa seguridad el Tito me iba a buscar era malo el Tito iba o iba perdón que le ponga el artículo del Tito pero hacía a Simón Gordo señores esos son gestos de valentía el coraje se encuentra en una joven que conocí que terminó embarazada y sola comenzó su primera experiencia de ser amada bueno ella creyó que era amada luego se transformó en desilusión incertidumbre el novio se fue los papás están divorciados le digo tus padres no mis padres están persiguiendo ya otros amantes así que me encuentro solo en la calle la verdad que vivo metiendo la pata en mi vida su futuro es un misterio su pasado solamente es infelicidad y ante la propuesta de otros que aborto que cosa que no te preocupe que la opinión de la gente se le ocurrió darle la bienvenida a su bebé recién nacido y me dijo le voy a brindar el amor que tal vez yo nunca recibí y a partir de hoy me voy a comportar bien y seré una mujer de bien y voy a dar a un hijo que va a ser un predicador de la palabra de Dios eso se llama valentía también señores quiero que lo recibas por la fe Dios dará una victoria grande Dios dará una victoria grande Dios perdimos la fuerza la capacidad de seguir luchando pero entendimos que Dios no iba a cuidar y Dios respondió es por eso que esta mañana estamos orando y Dios dará Dios abrirá una puerta grande un milagro Dios hará un milagro Dios hará me quedo hasta aquí en el nombre del Señor pero declaro por la fe que sos bendecida bendecido en el nombre de Jesucristo el ejemplo por excelencia Jesucristo nuestro maestro maravilloso el autor de nuestra redención no puedo terminar sino hablando de él entregó su vida por nosotros cabalmente cumplió el plan de la redención y fue a la muerte de Cruz sabiendo que era una circunstancia que al tercer día se levantaría se levantaría se levantaría y había redención circunstancialmente puede estar golpeado circunstancialmente puede estar en el abismo pero Dios está obrando 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 mire voy a decirte algo para terminar y espero que esto no sea sacado de contexto y lo haré con el mayor respeto posible pero voy a declarar algo que tengo en mi corazón nosotros como cristianos para que no se malinterprete amamos el don de la vida somos fanáticos de la vida nos encanta vivir pero voy a decirte algo cuando hay gente que no tiene miedo a morir por una causa esa gente se transforma en invencible indestructible Jesús dijo si el grano de trigo no cae en tierra y muere no da fruto pero si muere da mucho fruto no estoy hablando de suicidio de autoflangelo no, no hablo de sembrarse de sacrificar el yo y decir acá estoy para abrazar una causa anoche se nos predicó extraordinariamente un pensamiento así para abrazar una causa sembrarnos en el reino y Dios volverá al ciento por uno te bendiga Dios Dios volverá con puertas abiertas se van a soltar el escribano divino se va a levantar Dios hará justicia Dios peleará por ti te has sentido vencido pero Dios te levantará en el nombre y le hablo a la gente que tiene una asignación por Dios y la has sentido amenazada de estos días y andan ideas en la cabeza no, que mejor no que más adelante que ya veo más adelante nada ahora es el tiempo de creerle a Dios de ponerse en marcha vamos con el grupo de crecimiento virtualmente por teléfono abajo de un árbol como sea vamos con los chicos vamos con el instituto bíblico vamos con la escuela para niños vamos con los adolescentes vamos con las misiones vamos con el trabajo vamos, vamos, vamos vamos, vamos Dios está con nosotros y Dios te va a abusar Dios te va a bendecir y si hoy por alguna razón de la vida te sentís postergado y decís yo que yo necesito es a Dios pastor esta es la mejor mañana para que comiences una etapa nueva en Dios te levanto tu mano espiritualmente y te declaro campeón en el nombre de Jesucristo campeón por el poder de la palabra campeón hoy te vas sano te vas libre te vas bendecido todas estas peticiones que llegaron aquí de sospeoración pido sanidad para la gente enferma yo no sé a ciencia cierta qué deparará los próximos días cuáles serán las medidas que van a tomar si la tercera ola si la segunda si la cuarta no, no, no sé tampoco lo ridiculizo porque vivo acá y pienso y también me preocupo pero señores quiero pedirte algo por favor en medio de la tercera de la cuarta de la quinta ola Dios seguirá siendo Dios nos cuidaremos haremos todo lo posible vamos a que se multiplica la vacunación que la organización mundial de la salud ayude a la gente que el ministerio de salud funcione perfecto que nos vaya re bien como país y que todos estemos fenómenos estamos de acuerdo con eso pero en medio de todo eso Dios sigue siendo Dios mientras tanto aquí estamos levantando el nombre de Jesús y sabiendo que no estamos solos no somos unos parias no somos huérfanos tenemos padres Dios está con nosotros el escribano se levanta Dios pelea por sus hijos las cadenas de Éfeso se caen las puertas se abren los cimientos tiemblan Dios dará y gente que ha estado dormida por años vendrá a decirnos que tengo que hacer para ser salvo estamos viendo la multiplicación más gloriosa de la iglesia de Jesucristo sillas que algunos cedieron que algún día se sentaron quedaron vacías la otra gente vino a llenar su cupo señores en el nombre de Jesucristo quiero es por eso que esta mañana el auditorio se encuentra así como está y no la gente no puede ingresar de hecho si usted no pudo venir en la tarde en la noche tenemos cupo para que venga Dios dará una victoria grande una puerta grande Dios abrirá quiero que le des el aplauso más lindo que le hayas dado al Señor y le creas a Dios por un milagro apláudale al Dios de la gloria que está aquí hoy dale, dale a Dios un aplauso las cadenas se cortan reclamando reclamando rey shatarram andara y 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 ¡Gracias!